A veces nos queremos, a veces nos odiamos Calor en el invierno, frío en el verano Y como puedo ser un ángel, también puedo ser el diablo El tipo que a ti te cuida, o el cabrón que te hace daño Y tú siempre regresas, cuando te vas Es tu naturaleza con mi mente jugar Sé que verme bien te estresa, un amor bipolar Cada mentir tiene destreza, yo puedo ser igual Se te nota en la maldad, eres igual a mí De mi relación pasada fue que lo aprendí Conmigo no va a jugar, no soy un tatetí Te estoy dando motivo pa' que hable mal de mí El tiempo se fue volando y tú te fuiste con él Me viste brillar y te dio con aparecer No sé pa' qué me escribes y hasta cambia de ser Me despido de lo nuestro, fue un placer El tiempo se fue volando y tú te fuiste con él Me viste brillar y te dio con aparecer No sé pa' qué me tiras y hasta cambia de ser Me despido de lo nuestro, fue un placer Pero tú siempre regresas, cuando te vas Es tu naturaleza con mi mente jugar Sé que verme bien te estresa, un amor bipolar Pa' mentir tiene destreza y yo puedo ser igual Tú nunca fuiste real, tampoco lo de nosotros Pa' que arreglar algo que ya estaba roto Ahora voy pa' la disco y pa' el de miles exploto Esa mentira va y dísela a otro porque ya no te creo Aunque tu panty lo guardo de trofeo Sé que tú no has borrado los videos Pero tu pichadera, baby, yo la pateo No te la capeo Y tú miraste cuando viste que me iba mejor Si te vas de mi vida me haces un favor Tuve que perder pa' ser un ganador Mi corazón es duro, no siente dolor Y tú miraste cuando viste que me iba mejor Si te vas de mi vida me haces un favor Tuve que perder pa' ser un ganador Mi corazón es duro, no siente dolor A veces nos queremos A veces nos odiamos Calor en el invierno Trío en el verano Y como puedo ser un ángel También puedo ser el diablo El tipo que a ti te cuida O el cabrón que te hace daño Y tú siempre regresas Cuando te vas Es tu naturaleza Con mi mente jugar Sé que verme bien te estresa Un amor bipolar Pa' mentir tiene destreza Yo puedo ser igual Es tu naturaleza 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 Es tu naturaleza